Un abrazo es un acto que ya tiene varias dimensiones, implica al menos a dos, porque un abrazo a sí misma a cualquiera le sonaría narcisista. El abrazo consiste de al menos dos, una que abraza y otra que es abrazada. Son los brazos los que abrazan y entre ellos hay alguien, más que una. El abrazo es un acto de comunicación, el abrazo puede ser íntimo y privado, pero nunca individual. Siempre hay alguien que abraza y alguien abrazada. El abrazo también puede ser colectivo, para entrar en una dimensión colectiva de amor o de la pulsión de vida, que es lo mismo. Gracias.